El cine Desde niño me interesaba el cine, me interesaba el cine porque el cine era imagen, era una emoción que yo respiraba, era una parte de mi vida. Dice Humberto, mire, nosotros andamos buscando a una muchacha para hacerle una película. Digo, sí, y dice, no, que nosotros estábamos pensando si usted se atrevía a hacer la prueba para la película. Que a Humberto le habían dicho que estaba lo que él buscaba allí, pero que tenía que picar su amor propio. Digo, pero ¿quién hace películas? ¿Son mujeres sobrenaturales o de carne y hueso igual que yo? Dice, sí, pero son profesionales. Se fue, aquello todo pasó, lo que menos yo sabía que todo aquello se estaba filmando, por supuesto. Humberto entonces me dice que a ver si yo me atrevía a reír y llorar a la vez. ¿Y cómo se ríe y se llora a la vez? Eso sí yo no lo entiendo. Dice, ¿tú crees que esta cosa se puede reír así? Le dice a Jorge, lo medí, lo medí, bien medido. Y empiezo a reírme, y empiezo, cuá, 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 cuá. Pero entonces no podía parar. Y dice, dice, vienes tú, ¿y quién para esto ahora? Me le quedé mirando. Y ahí mismo empezaron las lágrimas a salir. Poco a poco, poco a poco, y aquello fue que después no había quien me parara tampoco. Y yo decía, ¿y quién la para? Cuando me llaman, digo, del Icai, si yo no conozco a mí en La Habana, hay mucho menos que se llame Icai. Y me dice, ¿usted no la llamaron para una, hicieron una prueba para una película? Una película, una película. Dice, sí, unas pruebas que a usted le hicieron, que con unos campesinos y unos militares, y que usted lloraba, y se reía. Digo, ay, 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 porque yo no me acordaba de nada. Pues yo pensaba que no, eso no iba a ser verdad. Me mandan a para La Habana. La afirmación. Aquella afirmación era una película dentro de la otra. En la secuencia de la batalla hubo un problema grave, que fue que vimos el material cuando llegó del laboratorio. Estaba Jorge Herrera, el fotógrafo, estaba, bueno, el equipo técnico estaba allí. Y cuando se terminó la proyección, Humberto no estaba. Porque yo no entendía que yo tuviera que hacer nada que otro me mandara, que otro me obligara a hacer. Se fue, bueno, parece que no le gustó el material, que se dio, que se encuentre. Bueno, me quedé, bueno, preocupado, que se dio, que se encuentre. Veo que no aparecen todo el día después de eso, y entonces lo llamé a la casa. Entonces la familia me dijo que no estaban, que él no había ido para la casa, que no lo habían visto más. Bueno, Humberto desapareció. Porque yo no entendía que viniera un hombre a tocarme. ¿Por qué tenía que tocarme? Eso era, eso era un pecado, eso era inmoral. Eh, y cosas así. Entonces Humberto, óigame, yo llevé galletas. Yo llevé galletas, la que usted no es capaz de imaginarse, nos dábamos. Eso era un combate. Y rededito en la historia era que dice que él le había fracasado como cineasta porque esa secuencia era ineditable. Eso era un desastre lo que él había firmado. Aquello era apoteósico la cosa entre Humberto y yo. Era una guerra acampal, pero después que terminaba todo, él venía, me daba un abrazo y me decía, mira, que esto es por esta vida. Y me explicaba entonces todo. Pero en el momento de la verdad, yo te digo a ti que Humberto es la gente, y digo es, Humberto es la gente que consigue. Porque él sabía lo que quería, lo que, cómo lo quería y por qué lo quería. Entonces, él sabía sacarle de adentro a todo lo que él, al actor lo que él, y sabía trabajar con actores profesionales y actores como yo, que yo no era actriz. Yo era una campesina que nunca en su vida había visto, que no, que tenía un segundo grado mal, mal, mal adquirido. Yo creo que nunca, no sabía, nunca había ido a un teatro. Yo no sabía nada de, nada de, nada de, nada de, nada de, nada que tuviera que ver con el arte. Oye, creo que me pasé como cuatro o seis horas esa misma noche ahí, fajado en la moviola, y armé el muñequito aquel. Lo vio y me dijo, coño, ¿verdad que sí, que está bien esto? Lo que hacen falta son, sí, hacen falta detalles en eso, Humberto, caída, tiro, algún tiro, qué sé yo, eso, yo me imagino, mira, eso lo podemos hacer en el Bosque de La Habana. No hay que ir a Oriente otra vez a hacerlo, ni nada, con un poco de humo para embarajar más o menos la cosa. Y así mismo se hizo. Ah, mira, para todo el mundo dicen que yo amo Manuela porque Manuela fue lo primero. Es posible. Pero yo amo Manuela porque Manuela yo hice, aunque fuera artificialmente, lo que no pude hacer en la vida real. Y Humberto me lo proporcionó. Él siempre fue una persona que me dejó a mí trabajar muy libremente, y cuando había una cosa que justamente a él le preocupaba, lo decía, lo arreglábamos de alguna manera, pero siempre fue en un tono muy suave. Y después de hacer Manuela, que tuvo un éxito tremendo en el festival de Villa del Mar en Chile, ganó el premio, pagó a no sé qué cosa, se llamaba ese bicho. Importante, ¿no?, fue el primer premio importante, yo creo que de ficción que hizo el cine cubano. Ahí arrancó Lucía. En la primera escena, que aparece con un sombrerito blanco, yo no sabía qué sombrero ponerle. No podía sombrero, un sombrero con flores no era demasiado feminoide. Un sombrero muy serio y demasiado masculino. ¿Qué sombrero ponerle? Perdón. No me importa. La porfumina. El escote, por ejemplo, no quería que fuera un escote muy alto, que estuviera una pequeña, que era muy cuidadosa. Y en los pequeñísimos detalles. Y a mí me gustaba eso. Por ejemplo, me dijo, María, yo no quiero esos cuellos altos, tan gusteros. Bueno, eso no es que se usaba, bueno, pero a ver cómo lo pones, que ella se ve un poco más libre. Entonces yo picaba el cuello, aunque no fuera moda, para que no fuera tan cerrado. Que ella tenía un close-up, varios close-ups con ese sombrero, y además era la primera entrada de ella. Y un día a Lidia Labale ve un sombrero, entre las cosas que tenía en los almacenes el Icai, ve un sombrero viejo, todo de tela, y lo ve y dice, mira María, era este sombrero lindo. Digo, ay, Lidia, sí, me parece que es magnífico. Plánchalo, lávalo, planchalo, almidónalo, porque era de tela, para ver cómo le sirve a Raquel. Cómo le va. Cuando se lucimos ese sombrero, que tiene una forma un poco de sombrero masculino, pero sin embargo, como es en encaje, uno y otro es, se hicieron dos, uno en encaje y otro en piqué, colocado en la forma que se colocaba y era femenino, aunque venía de una forma masculina, es decir, mezclar las dos cosas y que correspondiera al carácter del personaje. Entonces se lo pusimos y llamamos al director. Llega él y la ve, y que le quedó fascinado. Tengo la satisfacción y el honor de que se reconoce a Liscay muchas veces por ese fiche y por esa cabeza de Raquel, con el sombrero que yo diseñé. Dime qué más premio puedo tener que hacer. El segundo cuento de Lucía, él me lo ofreció una tarde, me llegó el guión, me dice, mira, ahora sí tienes un guión hecho para ti, vas a ser el personaje de Lucía 1932. Lucía 1932, es una muchacha muy joven, muy inexperta, que conoce el amor de una forma un tanto inesperada. Aquí fue donde acabo de durar, llegamos la noche, tú sabes que llegamos la noche. Y eso le hace replantearse toda su vida. Yo leí aquel guión y me quedé fascinada porque me parecía que estaba muy bien desarrollada la historia, que el personaje era muy hermoso. Me enamoré de ese personaje tremendamente. Puse en él todos mis conocimientos como actriz y traté de darlo todo, de hacer el trabajo lo mejor posible. A veces dudé hasta de mí misma. Pensé si yo podía darle todo lo que él quería del personaje, porque Humberto era un director muy exigente. Él no tenía paz ni consigo mismo. De pasos, atendería, carnavalo de salida. Por sobre la oreja fina, baja el gozo del camillo. Lo mismo, lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. A él siempre le gustaban las improvisaciones. A veces no le gustaban los diálogos que él mismo había escrito. Empezamos a improvisar y no encontrábamos lo que él quería. Al final se fue, se puso a fumar por allá, por un rincón, y como a los 15 o 20 minutos llega y dice, lo que van a hacer es sencillamente recitar un poema de Martí y la cámara va a ir penetrando en la cara de ustedes. Nosotros en ese momento no entendimos por qué de una escena que era mucho más compleja, se iba a quedar en eso, ¿no? Pero esa sensibilidad especial de Humberto, de poder sintetizar lo que él quería decir en escena. Y después, al verla, al ver esa escena, pudimos entender que la esencia de lo que él quería justamente estaba ahí. En esa simplicidad, en ese pudor, en esa entrega, en esa belleza y en esa unión de esas dos personas. Ese fue uno de los momentos que me hizo darme cuenta, ¿no?, del maestro que era Humberto Solás. El instituto le tiene que hablar de Humberto Lucía, que fue, el año fue eso, muy en el inicio de Alicaya, y levantó a Alicaya enormemente. Nos llevó a estándares, o estándares muy altos de trabajo para Humberto, para nosotros y para todos los colaboradores. Y Humberto quería, para esa famosa foto precisamente, que yo estuviera agitada. Pero yo lo que estaba, era que yo no sabía ya cómo estaba, yo lo que estaba en el piso. Y entonces, yo así, así, corría un poquito, un poquito, y yo decía, ha, ha, ha. Y Humberto decía, parece un perro jadeando. Y yo... Y yo contaba hasta 10, volvía, decía, ha, 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 ha. Antes que yo me dices, ven acá, ¿tú quieres que yo corra, chico? Pues yo voy a correr ahora. Y me quité todo aquello, yo no sé poner los pies en el piso, hoy en día. Yo, la gente limpia descalzo, yo no puedo. El que ha ido a una salina, sabe, que tiene como unas calles así, que es donde echan todos los desperdicios, los caracoles, los cristales, todo lo que sacan de la limpieza que hacen de las cosas esas, va a parar ahí. Y yo me quité los zapatos, las botas aquellas, y empecé a correr por toda aquella salina, que aquello era de madre. Rafael decía, se va para la bala, se va. Dicen que lo que veía es un puntico mío y yo para allá, para allá, para allá. Niño, y cuando ya más inspirada yo estaba, me desmayo. Me desmayo. Y a la raya que me da, que cuando yo me desmayo, en vez de caer con los pies para el agua, claro, lo que te va en la tierra era los pies, por supuesto. Caigo. Te puedo imaginar, gracias a que Rafael iba detrás de mí. Porque si no, yo me ahogo en aquella cosa. Cuando llego, estaba todo listo. Y yo con la toalla aquella, el sombrero y toda aquella cosa. Pero lo que venía no era una persona, era una fiera. Y yo lo que quería era comerme a Humberto, porque esa mirada que se supone que era para el actor, no, era para el director. Y cuando Magali va a retocar el maquillaje, dice Humberto, no la toques. Vaya, me dio más rabia todavía. Más rabia me dio. Y me le quedé cazándole el cuello, porque yo lo que estaba mirando era el cuello. Porque era como los vampiros, para comerme lo mismo. Y esa es la famosa foto de Lucía. Se va para la bala, se va, se va. Y ella siempre me dijo, no tengo duda de ti como actriz. Me encantaría. Siempre he querido que seas tú la que haga Cecilia. Pero me quería probar también en cámara, a ver si yo daba cierta juventud, que en la versión de Humberto, porque tampoco vamos a decir que es la versión de Cili lo vía verde, es la versión muy libre que hizo Humberto de Cecilia. a ver si él, como él se imaginaba el personaje de Cecilia, yo encajaba, desde el punto de vista físico. Y así fue, hizo una convocatoria grandísima. Se presentaron, él me contaba, mujeres de todo tipo, rubias, trigueñas, blancas, morenas, negras. Porque de alguna manera es un personaje de una criollez y casi todas las mujeres en Cuba nos sentimos Cecilia. Porque además yo pienso que Cecilia es justamente el símbolo, el nacimiento de la criollez de la nacionalidad cubana. ¿Qué te pasó? ¿Qué pensabas que no venías? Cecilia fue más de un año de trabajo. Se puede imaginar cuánto se aprende en un año con eso que está ahí. Esa cámara es súper difícil de usar. Es una cámara de los años 50, de estudio, americana, genial, extraordinaria cámara, con un mecanismo de mover la película que es una joya, con unos lentes extraordinarios. Pero como ven, es enorme, pesa más de 100 libras. Una vez nada más que Humberto y yo tuvimos un encontronazo y fue cuando fuimos a filmar en la torre de la catedral, cuando se supone que yo iba subiendo por la torre y me lanzaba después, él me puso muy simbólicamente una corona de ochun y un velo amarillo. Pero me lo habían hecho de una tela muy gruesa y me pesaba mucho y me alaba. Y yo cuando hacía cualquier movimiento, entonces le dije a Humberto, yo no puedo trabajar con esto, esto me pesa mucho, me lleva la corona. No puedo, no puedo hacer todo lo que yo tengo que hacer. Además, no solamente eran acciones físicas, era también todo un sentimiento muy adentro. Ya se iba a producir el final de la desgracia de Cecilia y yo no podía estar pendiente de algo que me molestara externamente. Y esa cámara en La Habana Vieja, por esas calles, con el dole que va abajo de la rueda, con unas plataformas de madera. Y Cecilia corriendo por la calle, con esa cámara, con ocho gente aguantándola. Aquí está Figueroa, un día se salió de las tablas aquí y empezó por ese adoquín a dar golpes por ahí para allá, moviéndose. Nos sentamos en la escalerita así de la catedral y me dijo, esos no serán arrebatos tuyos. Le dije, no es arrebato de Humberto, no puedo sencillamente, no puedo con esto. Y esa cámara me metí en todo, en cuanto cuartico, cuanta calle, cuanta fiesta, como ese monstruo, que es excelente, pero es para otro tipo de cine, de estudio, con todas las condiciones. Y nosotros la sacamos para la calle. Por supuesto, detrás de esa cámara estaba Julio Valdés, el pavo, esa cámara le falta aquí, los manerales de abajo que son complejísimos, unas rueditas. Y gracias a que Julio Valdés, que viene, cuando yo cogí la película, dije, Julio Valdés para acá inmediatamente, porque por manejar eso es Julio Valdés. Y fue el héroe de la película con ese monstruo. Entonces me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, bueno, no sé, lo que hacemos yo no lo sé, pero yo no puedo trabajar con esto. Entonces empezamos ahí una discusión y de pronto Mario Crespo, el director asistente, no sé por qué razón empieza a reírse y yo me encolarizo y me digo unas cuantas barbaridades de esas que se me salen a mí a cada rato. Y Humberto se pone muy bravo y yo también. Y dice, Humberto, pues esto se acabó, pues no se filma más. Digo, pues no se filma más. Porque yo no puedo con esto. Y no es histeria, ni es pose, ni es estrellato. Es que no puedo con esto. Entonces él dijo, cortamos y mañana seguimos. Y al otro día tenía otro velo. Después de trabajar con Humberto, para mí fue dificilísimo trabajar con otra gente. Porque una vez me preguntó, no sé lo que quieren, me dijo, cuando tú trabajas con Humberto, tú haces mejor imagen. Y yo, eso es fácil, yo tengo que ascender a él. Yo tengo que ascender a él porque tiene muchísima más cultura que yo. Es súper inteligente. Una persona con criterios muy firmes, muy de él, y diría que con conocimiento de muchos aspectos. Digamos, ambientación, dirección de actores, locaciones. Yo pienso que Humberto era un experto buscando locaciones. O sea, con un ojo muy especial para ver locaciones. Escribiendo locaciones, él era muy especial. Él, por ejemplo, él le escribía por la mañana nada más. A él le gustaba levantarse, tomarse su café, fumarse los 10 cigarros que se fumaba y escribir a mano. Él que era mecanógrafo, porque él estaba estudiando, él empezó a trabajar en el ICAI de canógrafo de la revista Cine Cubano. Él escribía a mano. Era un maestro de, no solamente de la puesta en escena, hasta del encuadre, de la luz que podía entrar por una ventana. Mil veces lo escuché hablando con Jorge Herrera, luego con Livio, con otros directores. Le decía, yo quiero que de esta ventana, cuando ella abra la ventana, venga un chorro de luz que inunde toda la habitación y que casi no se pueda ver. Ese era el problema de los directores de fotografía en ese momento, cómo lograrlo. Pero él lo que quería era eso. Cero storyboard, jamás, jamás una storyboard. Él llegaba a la locación y la mayor parte de las veces inventaba el mismo. O decía, entra por la puerta, te vamos a ver, no te preocupes por el resto. Y yo me reía, porque decía, yo no me preocupes por el resto, ¿por dónde van los actores? ¿Veo? ¿Qué pasa aquí adentro? Mía es muy austera, por mí un tipo muy elegante. Obviaba todo lo que fuera superfluo. Además, él creía que hacía daño también a una película. Hacía daño a un personaje. Las cosas superfluas, a las cuales tiene razón. Bueno, en eso que yo compré, el sombrero y el cuello, ya te ha dicho todo. A pesar de todo eso, de todo el esfuerzo tan bárbaro por parte de este equipo, este staff de trabajo que participó en Cecilia, para mí fue un placer trabajar con Humberto. Es el uno. Por eso digo que él sigue vivo, estará vivo entre todos nosotros. Por eso mismo, porque sabe ser precisamente el uno. No te puedo decir nada. Lo único que podemos hacer es recordar. Yo siempre lo recuerdo con alegría, fíjate. Yo siempre lo recuerdo con mucha alegría. Pero también siento mucho su ausencia. Sé que eso nos pasa a todos los que trabajamos en cine, todos los que hicimos cine con él. Aprendimos a amarlo así, a entenderlo, a saber que precisamente lo que él nos pedía era lo que se necesitaba en ese momento. Uno se quiere acostumbrar a la muerte, pero es que es horrible porque además tú vas viendo que una generación se va yendo. Yo creo que hay que dejarle espacio a la juventud. Yo creo que la juventud, porque todos fuimos jóvenes y sabemos que cuando uno es joven se sufre mucho porque uno quiere ser las cosas ya. Y no siempre, desafortunadamente, no siempre cuando uno es joven se dan ciertas determinadas cosas para uno hacer algo trascendente. Y no siempre no siempre Gracias por ver el video. Desde niño me interesaba el cine, me interesaba el cine porque el cine era imagen, que era una emoción que yo respiraba. Era una parte de mi vida. Gracias por ver el video. Dice, sí, pero son profesionales. Se fue. Aquello todo pasó. Lo que menos yo sabía que todo aquello se estaba filmando, por supuesto. Humberto entonces me dice que a ver si yo me atrevía a reír y llorar a la vez. Y cómo se ríe y se llora a la vez. Eso sí yo no lo entiendo. Dice, ¿tú crees que esta cosa se puede reír así? Le dice a Jorge, lo medí, lo medí, bien medido. Y empiezo a reírme, y empiezo, cuá, 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 cuá. Pero entonces no podía parar. Y dice, dice, vienes tú, ¿y quién para esto ahora? Me le quedé mirando. Y ahí mismo empezaron las lágrimas a salir. Poco a poco, poco a poco. Y aquello fue que después no había quien me parara tampoco. Y decía, ¿y quién la para? Cuando me llaman, digo, del Icai, si yo no conozco a ella en La Habana, hay mucho menos que se llame Icai. Y me dice, ¿usted no la llamaron para una, para le hicieron una prueba, para una película? Una película, una película. Dice, sí, unas pruebas que a usted le hicieron, que con unos campesinos y unos militares, y que usted lloraba, y se reía. Y yo digo, ay, 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 porque a ella no me acordaba de nada. Pues yo pensaba que no, eso no iba a ser verdad. Me mandan a Paral Habana. La filmación. Aquella filmación era una película dentro de la otra. En la secuencia de la batalla hubo un problema grave, que fue que vimos el material cuando llegó del laboratorio. Estaba Jorge Herrera, el fotógrafo, estaba, bueno, el equipo técnico estaba allí. Y cuando se terminó la proyección, Humberto no estaba. Porque yo no entendía que yo tuviera que hacer nada que otro me mandara, que otro me obligara a hacer. Entonces fue bueno, parece que no le gustó el material, que se yo, que se cuando. Bueno, me quedé, bueno, preocupado, que se yo, que se cuando. Veo que no aparecen todo el día después de eso, y entonces lo llamé a la casa. Entonces la familia me dijo que no estaban, que no había ido para la casa, que no lo habían visto más. Bueno, Humberto desapareció. Porque yo no entendía que viniera un hombre a tocarme. ¿Por qué tenía que tocarme? Eso era, eso era un pecado, eso era inmoral. Eh, y cosas así. Entonces Humberto, óigame, yo llevé galletas. Yo llevé galletas, la que usted no es capaz de imaginarse, nos dábamos. Eso era un combate. Y toda la historia era que dice que él le había fracasado como cineasta porque esa secuencia era ineditable. Que eso era un desastre lo que él había firmado. Aquello era apoteósico, la cosa entre Humberto y yo. Era una guerra acampal, pero después que terminaba todo, él venía, me daba un abrazo y me decía, mira, que esto es por esta vida. Y me explicaba entonces todo. Pero en el momento de la verdad, yo te digo a ti que Humberto es la gente, y digo es, Humberto es la gente que consigue. Él sabía lo que quería, lo que, cómo lo quería y por qué lo quería. Entonces, él sabía sacarle de adentro a todo lo que él, al actor lo que él, y sabía trabajar con actores profesionales y actores como yo, que yo no era actriz, yo era una campesina que nunca en su vida había visto, que tenía un segundo grado mal, mal, mal adquirido, que nunca, no sabía, nunca había ido a un teatro. Pero yo no sabía nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada que tuviera que ver con el arte. Oye, creo que me pasé como cuatro señoras esa misma noche allí, fajado en la moviola, y armé el muñequito aquel, lo vio y me dijo, coño, ¿verdad que sí, que está bien esto? Lo que hacen falta son, sí, hacen falta detalles en eso, Humberto, caída, tiro, algún tiro, que sé yo, eso, yo me imagino, mira, eso lo podemos hacer en el bosque de La Habana, no hay que ir a Oriente otra vez a hacerlo, ni nada, con un poco de humo para embarajar más o menos la cosa, y hacen bien pasar eso. Ah, mira, para todo el mundo dicen que yo amo Manuela, porque Manuela fue lo primero. Es posible, pero yo amo Manuela, porque Manuela yo hice, aunque fuera artificialmente, lo que no pude hacer en la vida real, y Humberto me lo proporcionó. Él siempre fue una persona que me dejó a mí trabajar muy libremente, y cuando había una cosa que justamente le preocupaba, lo decía, lo arreglábamos de alguna manera, pero siempre fue en un tono muy suave, ¿no? Y después de hacer Manuela, que tuvo un éxito tremendo en el festival de Viña del Mar en Chile, ganó el premio, pagó a, no sé qué cosa, se llamaba ese bicho. Importante, ¿no? Fue el primer premio importante, yo creo que de ficción que hizo el cine cubano. Ahí arrancó Lucía. En la primera escena, que aparece con un sombrerito blanco, yo no sabía qué sombrero ponerle. No podía sombrero, un sombrero con flores, no era demasiado feminoide. Un sombrero muy serio, demasiado masculino. ¿Qué sombrero ponerle? El escote, por ejemplo, no quería que fuera un escote muy alto, que tuviera una serie de, una pequeña, que ella, Humberto, era muy cuidadosa en los pequeñísimos detalles. Y a mí me gustaba eso. Por ejemplo, me dijo, María, yo no quiero esos cuellos altos, tan gusteros. Bueno, son los que se usaban, bueno, pero a ver cómo lo pones, que ella se ve un poco más libre. Entonces yo picaba el cuello, aunque no fuera moda, para que no fuera tan cerrado. Que ella tenía un clóso, varios clósofes con ese sombrero, y además era la primera entrada de ella. Y, un día a Lidia Lava le ve un sombrero, entre las cosas que tenía en los almacenes el Icai, ve un sombrero viejo, todo de tela. Y lo ve y dice, mira María, mira este sombrero lindo. Digo, ay Lidia, sí, me parece que es magnífico. Plánchalo, lávalo, planchalo, almidónalo, porque era de tela, para ver cómo le sirve a Raquel. Cómo le va. Cuando se lucimos ese sombrero, que tiene una forma, un poco de sombrero masculino, pero sin embargo, como es en encaje, uno y otro es, se hicieron dos, uno en encaje y otro en piqué, colocado en la forma que se colocaba y era femenino. Aunque venía de una forma masculina, es decir, mezclar las dos cosas y que correspondiera al carácter del personaje. Entonces se lo pusimos y llamamos al director. Llega él y la ve, y que se quedó fascinado. Tengo la satisfacción y el honor de que se reconoce a Liscay muchas veces por ese fiche y por esa cabeza de Raquel, con el sombrero que yo diseñé. Dime qué más premio puedo tener que hacer. El segundo cuento de Lucía, él me lo ofreció una tarde, me llevó el guión, me dice, mira, ahora sí tienes un guión hecho para ti, vas a ser el personaje de Lucía 1932. Lucía 1932, es una muchacha muy joven, muy inexperta, que conoce el amor de una forma un tanto inesperada. Aquí fue donde no le duraron. Le amo la noche. Tú sabes que le amo la noche. Y eso le hace replantearse toda su vida. Yo leí aquel guión y me quedé fascinada porque me parecía que estaba muy bien desarrollada la historia, que el personaje era muy hermoso. Me enamoré de ese personaje tremendamente. Puse en él todos mis conocimientos como actriz y traté de darlo todo, de hacer el trabajo lo mejor posible. A veces dudé hasta de mí misma. Pensé si yo podía darle todo lo que él quería del personaje, porque Humberto era un director muy exigente. Él no tenía paz ni consigo mismo. A él siempre le gustaban las improvisaciones. A veces no le gustaban los diálogos que él mismo había escrito. Empezamos a improvisar y no encontrábamos lo que él quería. Al final se fue. Se puso a fumar por allá, por un rincón. Y como a los 15 o 20 minutos llega y dice lo que van a hacer es sencillamente recitar un poema de Martí y la cámara va a ir penetrando en la cara de ustedes. Nosotros en ese momento no entendimos por qué de una escena que era mucho más compleja se iba a quedar en eso. Pero esa sensibilidad especial de Humberto de poder sintetizar lo que él quería decir en escena y después al verla, al ver esa escena pudimos entender que la esencia de lo que él quería justamente estaba ahí. en esa simplicidad, en ese pudor, en esa entrega, en esa belleza y en esa unión de esas dos personas. Ese fue uno de los momentos que me hizo darme cuenta del maestro que era Humberto Solás. El instituto le tiene a través de Humberto Lucía, que fue, el año fue eso, muy en el inicio de la ICAE, y levantó a la ICAE enormemente. Nos llevó a estándares, o estándares muy altos de trabajo para Humberto, para nosotros y para todos los colaboradores. Y Humberto quería, para esa famosa foto precisamente, que yo estuviera agitada. Pero yo lo que estaba era que yo no sabía ya cómo estaba, yo lo que estaba en el piso. Y entonces, yo así así, corría un poquito, un poquito, y yo decía, ha, ha, ha. Y Humberto decía, parece un perro jadeando. Y yo... Y yo contaba hasta 10, volvía y decía, ha, 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 ha. Hasta que yo me dices, ven acá, ¿tú quieres que yo corra, chico? Pues yo voy a correr ahora. Y me quité todo aquello... Yo no sé poner los pies en el piso, hoy en día. Yo, la gente limpia descalzo, yo no puedo. El que ha ido a una salina, sabe, que tiene como unas calles así, que es donde echan todos los desperdicios, los caracoles, los cristales, todo lo que sacan de la limpieza que hacen de las cosas esas, va a parar ahí. Y yo me quité los zapatos, las botas aquellas, y empecé a correr por toda aquella salina que aquello era de madre. Rafael decía, se va para la bala, se va. Dicen que lo que veía es un puntito mío y yo para allá, para allá, para allá. Niño, y cuando ya más inspirada yo estaba, me desmayo. Me desmayo. Y a la raya que me da, que cuando yo me desmayo, en vez de caer con los pies para el agua, claro, lo que te va en la tierra era los pies, por supuesto. Caigo, te puedo imaginar, gracias a que Rafael iba detrás de mí, porque si no yo me ahogo de aquella cosa. Cuando llego, estaba todo listo, y yo con la toalla aquella, el sombrero y toda aquella cosa, pero lo que venía no era una persona, era una fiera. Y yo lo que quería era comerme a Humberto, porque esa mirada que se supone que era para el actor, no, era para el director. Y cuando Magali iba a retocar el maquillaje, dice, Humberto, no la toque. Vaya, me dio más rabia todavía. Más rabia me dio. Y me le quedé, cazándole el cuello, porque yo lo que estaba mirando era el cuello. Porque era como los vampiros, para comerme lo vivo. Y esa es la famosa foto de Lucía. Se va para la bala, se va, se va. Siempre me dijo, no tengo duda de ti como actriz. Me encantaría. Siempre he querido que seas tú la que haga Cecilia. Pero me quería probar también en cámara, a ver si yo daba cierta juventud, que en la versión de Humberto, porque tampoco vamos a decir que es la versión de Cecilia y lo voy a ver, que es la versión muy libre que hizo Humberto de Cecilia. a ver si él, como él se imaginaba el personaje de Cecilia, yo encajaba, desde el punto de vista físico. Y así fue. Hizo una convocatoria grandísima. Se presentaron, él me contaba, mujeres de todo tipo, rubias, trigueñas, blancas, morenas, negras. Porque de alguna manera es un personaje de una criollez y casi todas las mujeres en Cuba nos sentimos Cecilia. Porque además yo pienso que Cecilia es justamente el símbolo, el nacimiento de la criollez, de la nacionalidad cubana. Cecilia fue más de un año de trabajo. Y se puede imaginar cuánto se aprende en un año con eso que está ahí. Esa cámara es súper difícil de usar. Es una cámara de los años 50, de estudio, americana, genial, extraordinaria cámara, con un mecanismo de mover la película que es una joya, con unos lentes extraordinarios. Pero como ven es enorme, pesa más de 100 libras. Una vez nada más que Humberto y yo tuvimos un encontronazo. Y fue cuando fuimos a filmar en la torre de la catedral, cuando se supone que yo iba subiendo por la torre y me lanzaba después, él me puso muy simbólicamente una corona de ocho y un velo amarillo. Pero me lo habían hecho de una tela muy gruesa. Y me pesaba mucho y me alaba. Y yo cuando hacía cualquier movimiento, entonces le dije, Humberto, yo no puedo trabajar con esto. Esto me pesa mucho. Me lleva la corona. No puedo. No puedo hacer todo lo que yo tengo que hacer. Además, no solamente eran acciones físicas, era también todo un sentimiento muy adentro. Ya se iba a producir al final de la desgracia de Cecilia. Y yo no podía estar pendiente de algo que me molestara externamente. Y esa cámara en La Habana Vieja, por esas calles, con el dole que va abajo de la rueda, con unas plataformas de madera. Y Cecilia corriendo por la calle, con esa cámara, con ocho gente aguantándola. Aquí está Figueroa. Un día se salió de las tablas aquí y empezó por ese adoquín a dar golpe por ahí para allá, moviéndose. Nos sentamos en la escalerita así de la catedral y me dijo, esos no serán arrebatos tuyos. Le dije, no es arrebato, Humberto. No puedo, sencillamente. No puedo con esto. Y esa cámara la metí en todo, en cuanto cuartico, cuanta calle, cuanta fiesta, como que ese monstruo, que es excelente, pero es para otro tipo de cine, de estudio, con todas las condiciones. Y nosotros la sacamos para la calle. Por supuesto, detrás de esa cámara estaba Julio Valdés, el pavo. Esa cámara le falta aquí. Los manerales de abajo que son complejísimos, unas rueditas. Y gracias a que Julio Valdés, que viene, cuando yo cogí la película, dije, Julio Valdés para acá, inmediatamente, porque por manejar eso, es Julio Valdés. Y fue el héroe de la película con ese monstruo. Entonces me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, bueno, no sé. Lo que hacemos yo no lo sé, pero yo no puedo trabajar con esto. Entonces empezamos ahí una discusión y de pronto, Mario Crespo, el director asistente, no sé por qué razón, empieza a reírse y yo me encolarizo y me digo unas cuantas barbaridades de esas que se me salen a mí a cada rato. Y Humberto se pone muy bravo y yo también. Y dice, Humberto, pues esto se acabó, pues no se firma más. Digo, pues no se firma más. Porque yo no puedo con esto y no es histeria, ni es pose, ni es estrellato. Es que no puedo con él. Entonces él dijo, cortamos y mañana seguimos. Y al otro día tenía otro velo. Después de trabajar con Humberto, para mí fue dificilísimo trabajar con otra gente. Porque una vez me preguntó, no sé lo que él me dijo, cuando tú trabajas con Humberto, tú haces mejor imagen. Y yo, eso es fácil, yo tengo que ascender a él. Yo tengo que ascender a él porque tiene muchísima más cultura que yo. Es súper inteligente. Una persona con criterios muy firmes, muy de él, y diría que con conocimiento de muchos aspectos, digamos ambientación, dirección de actores, locaciones. Yo pienso que Humberto era un experto buscando locaciones, o sea, con un ojo muy especial para ver locaciones. Escribiendo los guiones él era muy especial. Él, por ejemplo, él le escribía por la mañana nada más. A él le gustaba levantarse, tomarse su café, fumarse los 10 cigarros que se fumaba y escribir a mano. Él que era mecanógrafo, porque él estaba estudiando, él pensó a trabajar en el ICAI, mecanógrafo de la revista Cine Cubano. Él escribía a mano. Era un maestro no solamente de la puesta en escena, hasta del encuadre, de la luz que podía entrar por una ventana, mil veces lo escuché hablando con Jorge Herrera, luego con Livio, con otros directores. Le decía, yo quiero que de esta ventana, cuando ella abra la ventana, venga un chorro de luz que inunde toda la habitación y que casi no se pueda ver. Ese era el problema de los directores de fotografía en ese momento, cómo lograrlo. Pero él lo que quería era eso. Cero storyboard, jamás, jamás una storyboard. Él llegaba a la locación y la mayor parte de las veces inventaba el mismo o decía, entra por la puerta, te vamos a ver, no te preocupes por el resto. Y yo me reía porque decía, yo no me preocupo por el resto, ¿por dónde van los actores? ¿Veo? ¿Qué pasa aquí adentro? A mí era muy austera, por mí era muy elegante. Obviaba todo lo que fuera superfluo. Además, él creía que hacía daño también a una película, hacía daño a un personaje. Las cosas superfluas, las cuales tiene razón. Bueno, en eso que yo conté, el sombrero y el cuello, ya te he dicho todo. A pesar de todo eso, de todo el esfuerzo tan bárbaro por parte de este equipo, este staff de trabajo que participó en Cecilia, para mí fue un placer trabajar con Humberto. Es el uno. Por eso digo que él sigue vivo, estará vivo entre todos nosotros. Por eso mismo, porque sabe ser precisamente el uno. No te puedo decir nada. Lo único que podemos hacer es recordar. Yo siempre lo recuerdo con alegría, fíjate. Yo siempre lo recuerdo con mucha alegría. Pero también siento mucho su ausencia. Sé que eso nos pasa a todos los que trabajamos en cine, todos los que hicimos cine con él. Aprendimos a amarlo así, a entenderlo, a saber que precisamente lo que él nos pedía era lo que se necesitaba en ese momento. Uno se quiere acostumbrar a la muerte, pero es que es horrible porque además tú vas viendo que una generación se va yendo. Yo creo que hay que darle espacio a la juventud. Yo creo que la juventud, porque todos fuimos jóvenes y sabemos que cuando uno es joven se sufre mucho porque uno quiere ser las cosas ya. y no siempre, desafortunadamente, no siempre cuando uno es joven se dan ciertas determinadas cosas para uno hacer algo trascendente. y no siempre. Y no siempre. Y no siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!